Raquel Gutiérrez Hernández de 43 años de Iztapalapa, quizás sea una tontería pero quisiera que Mario Méndez me ayudara a saber qué significa oces con h. Se lo dejaron de tarea a mi hija de 16 años en la preparatoria en la materia de español. Lo buscamos en varias partes pero no lo encontramos. Bueno ahí puede haber dos. El conjunto de varias oces con el instrumento H O Z que se usa para cegar el trigo o cualquier cereal. El símbolo comunista. El símbolo, parte del escudo comunista. Pero también hay el verbo osar que es lo que hacen los marranos en el piso con el hocico. Los que buscan trufas. Buscan trufas o buscan entonces como que escarban con la nariz. Y ahí es una conjugación del verbo osar que tú oces. Y también claro está el más conocido que es osar de atreverse pero ese es Sinacho. Perla Gómez es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF y todavía no puede determinar, dice, si se respetaron o no los derechos de Yaquiri Rubí Rubio que es acusada de asesinar a su presunto violador en un hotel de la colonia Doctores en diciembre pasado. Actualmente está presa y ha causado mucho interés porque las organizaciones no gubernamentales se han empeñado en apoyarla diciendo que fue víctima de un par de pelafustanes pero que mató a uno. Y se trata de dilucidar hasta dónde llega la responsabilidad de la muchacha en haberse metido a ese lugar con dos de sus conocidos. Pero la principal causa del conflicto la causaron las propias autoridades al no llevar a cabo un procedimiento correcto, preciso. Si se le hubiera recibido en la delegación y se le hubieran hecho los exámenes pertinentes. De laboratorio. Claro Héctor. En el momento. Ellos causaron, ellos deberían de ser castigados. Y es porque la primera reacción es siempre está fingiendo. O mintiendo. O mintiendo. ¿Cómo? Es que pensando así nunca se resuelve nada. Estaba de acuerdo, fue cómplice, ella lo sabía. Y cuesta es por el estilo. Pero como sea, la talla y el físico de esta mujer no tiene nada que ver con el hombre que mató. Era un hombre bastante mayor, más fuerte y alto que ella. Más alto. Bueno, como hombre tiene más fuerza. Y dos, se habla de uno, luego de dos. Las versiones han sido encontradas, pero a mí me da mucho gusto que sean las ONG las que están ahorita tratando de apoyar a esta muchacha. Me da mucho gusto. Va a ser una comparación un poquito absurda, pero igual para mí tiene valor. ¿Cuál es su nombre? Una señora como el Vestel Cordillo disfruta de toda la comodidad en un espacio privado, con tiempo y calidad de vida dentro de la soledad que tiene. Y esta chava, no, nada. Al contrario. Entiendo que es una vida y es un megafraude. Pero creo que el trato a las mujeres está en función de lo que tienen económicamente. Y la ley no es pareja para todos. La familia es la más reacia a aceptar que la penalidad sea impuesta a ella. Como criminal alegan que defendió su vida y su honor. Sí, y además se habla de la influencia que al interior de la cárcel tenía una hermana del difunto que está presa. Y cómo se pudo haber manipulado precisamente el que no se le hiciera un examen en el momento en el que es detenida. Porque se tenía en el lugar de los hechos, aparentemente. Y que nada se hizo. Pero ella llega a la cárcel en donde está la hermana de su víctima. Lo que complicó la cosa también es que ella dijo algunas cosas que no tenían fundamento. Quiso enredar, que no conocía el individuo y sin embargo... Al parecer sí lo conocía. Y tenía en su poder mensajes y cartas. Sí, sí, sí. Había una relación fallida ya después, pero una relación. Yo creo que es la reacción natural de defenderte. La negación. Y ya después no le quedó otra más que aceptarlo, ¿no? Pues por su nombre se ha significado... Yaquiri. Sí, sí. ¿Quién sabe qué significará y de dónde lo sacarían? Yaquiri. ¿Será? Y es que debe hacerse valer la presunción de inocencia. Sobre todo ante una... la persona débil y desamparada. No, pero no va por ahí. Porque ella lo mató con una navaja. Entonces, como quiera que sea, ella lo ejecutó. Ahí no hay inocencia. Pero las razones de su reacción en el momento en que iba a ser violada, es lo que cuenta como atenuante. Más bien presunción de culpabilidad. A ella la detienen como presunta culpable de un asesinato. Yo viéndola con la lupa así como lavedora de compararla con la maestra, pues fíjate que me indigna todavía más porque yo la compararía no con la maestra, sino con la mujer que estuvo detenida por pasar un billete falso. Y que no tuvo la oportunidad de una exposición mediática como está teniendo Yaquiri. Y que por eso se pasó refundida dos o tres años en la cárcel. Solo porque a esta le han hecho mucha publicidad está ahí. Pero la verdad es que la autoridad tenía un caso más o menos armado. A esta la agarramos con las manos en la masa. Tenía comunicación con el individuo. No puede negar de que tenían una relación sentimental. Ella no se entregó. Prácticamente estaba de pechito el caso. Y por eso ellos no siguieron un protocolo correcto. Fue un error. Pero parece que todas las pruebas indicaban eso. Pero los familiares le dieron un sesgo mediático. Y entonces cambiaron todo el panorama. Pero no hay igualdad en el tratamiento de los casos. ¿Y cuántos casos habrá como el de la de billete? Sí. Están refundidas y nadie sabe. Exacto. María Elena Luna Sintola. Deneza, 70 años. Nada más les quiero decir a Mario y a Héctor. Que les faltó explicarle al niño que hizo una pregunta. Lo que es una hoz. Este elemento es una cosa con forma de C. Que está dentada y tiene una agarradera. Y se utiliza para cegar el trigo. Que fue exactamente lo que dijimos, ¿no? Sí, nada más. Nos faltó agregar que es un símbolo junto con un martillo. Para el comunismo. Es un instrumento de labranza. Sí. De Cuautitlán, Iscali, 79 años. Sergio Martínez González. Osar es llenar un lugar de osos. Es con lo que puedo contribuir esta mañana. Bueno, también vale. Sí. Sí, sí.